Hola chicos, quería deciros una cosa, me tendréis que perdonar, pero he grabado un vídeo de Slenderman, me escucho doble y me cago en la puta, me mareo, bueno que estaba subiendo un vídeo de Slenderman y perdí el audio, el live, el audio del live. Y bueno, os vais a perder los sustacos, pero bueno, os voy a explicar más o menos lo que me pasó, estaba jugando y entonces pues, cuando llevaba ya 4 hojas y 15 minutos, se me apagó la linterna, entonces lo que ocurrió fue que yo estaba todo loco y no veía nada, entonces me di la vuelta y me llevé un sustacos del carajo. Y bueno, como la cosa está en que el vídeo me ha... bueno, simplemente es que me ha costado moralmente, os lo voy a subir, aunque no haya odio, pero está el sonido del juego. Así que, como se ha perdido, y no voy a comentar 16 minutos, haciendo el tonto, lo siento mucho, pero podéis poner musiquita y verlo. Yo es que no sé, porque le di al botón de grabar el audio, pero no se grabó, ya sabes, es una perdición de vídeo. Pero bueno, espero que me perdonéis y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.